Eh... Supongo que esto también es lo que se siente al comprar... Cuando la gente compraba NFTs o algo, ¿no? En plan... Realmente no tienes nada, pero... Capitán al timón. ¡Liberad! Pero, ¡buah! Mira estas velas blancas última edición... Que seguro que dentro de una pequeña temporada cuesta más caras. ¡Fuah! ¡Flipa! O sea, ¿ha muerto y resucitado este móvil cuántas veces ya? Porque tengo como siete o ocho clips de... Mira, este móvil ha muerto. ¡Jojo! Este móvil ha muerto. Eh... Es el móvil... Es el móvil clip, ¿eh? En este juego soy un inglés matando españoles. Y en el peor de los casos soy un francés matando españoles. Juegos que acaban de salir... Hay veces que se venden por 40 o 50 pavos. Como hace tantos años... Cuando todo el mundo éramos felices... Y un juego nuevo salía por 50 pavos... Teníamos los santos cojones de decir... ¡Joder, qué caro, tío! La verdad es que no sé yo si merece la pena. Mira, nosotros éramos felices y no lo sabíamos. ¿Literal? En plan... ¡Dale sus merecidos! Hermano, pero... ¿Si flotan simplemente por pena ya? O sea... ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Meow! Estoy por no hacer nada, a ver qué pasa. Bueno. ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Meow, meow! ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Meow, meow! ¿O qué? ¡Meow, meow, meow, meow! A ver, yo no quería hacerlo, pero... ¿han sido ellos los que han decidido muerte? ¡Meow! ¡Meow! ¡Fuego! 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 Moribundos nos hemos quedado Ay, Dios Toma Joder Que misión más difícil, la verdad No sé yo como... Puff Puff No sé como hemos podido hacer esto, eh Pero bueno Sacrificios que uno tiene que hacer Claro A veces pasa ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No veo nada No sé que ha pasado en todo el combate No he visto nada Putas tormentas Ay, no Pobrecillo Podía pasar Ay, Dios El de la pierna ¿Qué le pasa a este? Bueno, esto va a doler Esto ha sido totalmente Injusto ¿Qué le pasa a este? 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 Gracias.